Yo soy de la raza de bronce y con orgullo lo grito Yo soy un indio de sangre como mi padre bendito Y con nopales el hambre yo todavía me la quito Yo nunca fui a la escuela, no se ni poner mi nombre Aunque hoy se burlen de mi, que me ignorancia no asombre Así es la vida de un pobre, que su humildad nunca esconde Mi padre y madre son indios y yo el reflejo de ellos Dios hizo a mi mi premio, por estos lindos tan bellos Solo al mirar sus ojitos, me reflejo en sus destellos Estoy orgulloso de mi piel y mi color Agradecido por mis padres, por darme este corazón Soy un indio y yo grito con mucho honor Gracias por darme esta sangre, muchas gracias mi Dios En el color de mi piel, se mira mi descendencia Yo no nací entre la miel, como la gente lo piensa Desde muy niño aprendí, a no esconder mi apariencia No me avergüenzo de ser, lo que yo soy en la vida Un indio a más no poder, y en lo que el mundo decida Yo seré lo que yo soy, hasta el día de mi partida Mi padre y madre son indios, y yo el reflejo de ellos Dios hizo a mi mi premio, por estos viejos tan bellos Solo al mirar sus ojitos, me reflejo en sus destellos